Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor La fama de Jesús llegó a oídos del tetrarca Herodes y él dijo a sus allegados Este es Juan el Bautista, ha resucitado entre los muertos y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos Herodes en efecto había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe Porque Juan le decía no te es lícito tenerla Herodes quería matarlo pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta El día en que Herodes festejaba su cumpleaños la hija de Herodías bailó en público y le agradó tanto a Herodes Que prometió bajo juramento darle lo que pidiera Instigada por su madre ella dijo tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan Bautista El rey se entristeció pero a causa de su juramento y por los convidados Ordenó que se le adhieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven Y esta la presentó a su madre los discípulos de Juan recogieron el cadáver Los sepultaron y después fueron a informar a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí entonces nosotros vemos como se le presenta a Juan el Bautista Viene como precursor verdaderamente Esta es una característica queridos amigos de todo cristiano Sobre todo si es que vamos a ver nuestra realidad de familia por ejemplo Porque ser precursor significa indicar el camino del bien Indicar el camino que te lleva a Jesús Y cuál es la tarea de todo papá Cuál es la tarea de toda mamá Principalmente en la familia Que son los responsables en traer a los hijos al mundo Nosotros somos, cada uno es responsable en su familia Ustedes son los precursores Muestren, muestren, indiquen, acompañen Pero claro aquí hay una característica también bastante dura del precursor Porque aquí Juan el Bautista está señalando y está señalando de una manera bastante dura Que el camino asumido por Herodes no es el camino justo Y aquí también la mujer evidentemente Herodías Herodes en efecto había hecho arrestar, encadenar, encadenar a Juan A causa de Herodías Y entonces aquí nos viene la narración que había sucedido Esta era mujer de su hermano Felipe Porque Juan le decía no te es lícito tenerla Se dan cuenta queridos amigos Cuando somos precursores ¿Cuántas veces papá? ¿Cuántas veces mamá tenemos que apretar el torniquete? Meter el dedo en la llaga Para que nuestros hijos entiendan Ciertamente que la pedagogía es una pedagogía Y la educación es una educación del amor Del amor ¿Qué le enseñamos? Valores, principios que el Señor está queriéndonos transmitir Pero para que nosotros seamos felices Porque en el fondo, en el fondo Y aquí cuando a Juan el Bautista Lo quieren encarcelar ciertamente Que tiene muchos adeptos Y entonces se quedan Pero aquí ya no hay caso Aquí ya no hay caso La hija de Herodías bailó en público Y esto le agradó Dice Herodes Incluso le promete la mitad de sus reyes Te daré todo lo que quieras Queridos amigos Vamos a mirar también nosotros Cómo actuamos con aquellas personas Que nos dicen la verdad Con aquellas personas que quieren ayudarnos De cierta manera Así es que pidamos también nosotros esa gracia Seamos precursores del Señor Que digamos la verdad Ya ecuadamente la lengua lleva Para que pueda haber una verdadera conversión Frutos de lo que el Señor Nos está pidiendo Que vivamos como cristianos Que así sea Gracias, sí, sea Gracias, sea Gracias, sea Gracias, sea